Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues nada, quería empezar diciendo que no soy ni médico ni ningún tipo de especialista tan solo soy un sufridor de esta enfermedad y que hoy en día gracias al esfuerzo y a la investigación personal he salido de esta crisis y hoy tengo una vida normal y corriente como lo que quiero, hago lo que quiero incluso mi vida, mi salud es mucho mejor que la que tenía antes de tener la hernia enadiato, hernia y tal Bueno, quería recomendaros hoy cómo empecé yo a evitar que el ácido subiera para arriba porque al principio empiezas a tener esofagitis y no lo sabes porque el ácido no es que sea muy fuerte puede que la acidez sea baja y está quemando el esófago y no lo notas hasta que empiezas a toser cuando estás comiendo cuando vas al médico y te dan miedo en el tubo y te ven que tienes esofagitis entonces cuando a mí me pasó lo mismo cuando me descubrí la esofagitis y a poco tiempo empecé a toser he estado tosiendo mucho tiempo y bueno y me compré una almohada, la almohada que recomiendo es esta que es este tipo que bueno, te la pones en la cama y duermes sobre ella y muy bien el ácido, la acidez no sube para arriba cuando te duermen y te la pones en el sofá, te la pones en la cama la puedes llevar por donde quieras y bueno, es mi... en amazon hay muchas de estas y bueno, recomiendo que compreses una de estas a la larga no es muy buena hoy en día yo duermo en plano hoy en día ya no tengo ningún problema pero al principio pues dormía en esta y me iba muy bien lo que pasa es que lo suyo es que la encuentro es un poquito más dura que esta que sea un poquito durita esta es muy agradable porque es muy blandita pero a la larga la columna se te duerce demasiado y empiezas a tener síntomas con el tiempo entonces te recomiendo este estilo pero más bien durita más bien un poquito más durita que esta y mejorará mucho los síntomas luego cuando la otra opción es subir la cama un poquito en la cabecera de la cama y esa opción es casi mejor la mejor de todas es poner en la cabecera de la cama unos libros, unos ladrillos, unas piedras para subir la cabecera y ser todo plano pero bueno, como digo esta fue mi primera opción y gracias a esta primera opción pues empecé a dormir y empecé a mejorar mucho los síntomas y bueno, nada más que eso recordaros que ánimo que se sale que yo he salido tengo una vida normal y corriente tengo una... estoy mucho mejor que antes antes de... por la dieta por lo que como por el ejercicio que hago por la claridad mental por no ir al médico ya no voy al médico mi salud ha mejorado muchísimo una vez que te das cuenta que los médicos no es la solución para la salud empiezas a investigar las frutas las plantas los vegetales las flores y los aceites y... todo toda la naturaleza te da al cuerpo lo que necesitan y bueno ya digo gracias al esfuerzo y a la investigación he salido de ello venga ánimo hasta luego chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!